Se han escuchado, como tú mismo mencionabas hace unos minutos, muchos casos de acoso escolar, de bullying. ¿Hay alguna relación entre el bullying y la crianza, estos cuadros de estrés y ansiedad que tienen los padres y que tal vez transmiten a los niños con aquellos que ejercen el acoso escolar? En realidad, sí. Pero hay una situación acá particular, contextual, que es el tema de la pandemia. O sea, el bullying ya ha existido antes, mucho más antes incluso. Solamente que por las redes sociales ahora se ha visibilizado más. En su momento yo recuerdo un niño en el distrito de San Juan de Lurigancho que producto de los ataques de bullying, este niño quedó parapléjico. Recuerdo mucho ese caso, ¿no? O sea, el bullying ha existido, ahora se está visibilizando. Incluso ahora ya hay una ley ya, la ley 29.719, ley anti-bullying. Es decir, a toda una normativa para poder no solamente atender los casos que ya detectamos, sino prevenir, anticiparnos, promocionar. Este es por un lado. Después vamos al contexto de la pandemia. O sea, los niños, cuando se cerraron los colegios, justo cuando estaban empezando sus clases en el 2020, o los que ya habían empezado en caso de colegios particulares, dejaron de hacer algo que habitualmente le hacían, que era su rutina. Además, el niño ya se programaba ya, tengo que ir a mi colegio, tengo que estudiar. Dejar de hacerlo y adaptarme a un nuevo contexto, adaptarme a nuevas tecnologías, lo que implica mucho el uso de recursos tecnológicos, hizo de que el niño, uno, no tenga socialización, con quien conversar presencialmente, no tenga desfogue de energía. El hecho de estar en casa metido tantas horas, sobre todo al inicio de la pandemia o en el primer año, hizo de que todo lo que generaba el estrés en casa, lo tenga ahí, canalizado. Una de las cosas que nosotros nos planteábamos en el retorno a clases es cómo va a regresar ese niño, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto de que el niño, el niño que regresa de lo virtual a lo presencial, va a traer un montón de cosas. Uno es cómo ha aprendido, cómo ha salido este proceso de enseñar a aprender. Como no ha sido el profesor, quien ha estado directamente en estos procesos, ha sido la mamá, ha sido el papá. Entonces, ¿cuáles han sido las estrategias de la mamá y la papá para que el niño pueda hacer las tareas que le deja el profesor? Luego, ¿cómo el niño está en su casa? ¿Qué patrones de conducta ha aprendido en casa? ¿O se ha sentado? Entonces, todo eso, el niño, lo ha traído a lo presencial, ¿no? Entonces, cada niño va a tener una forma, de repente su mamá, cuando le enseñaba, mucho gritaba, puede darse la posibilidad, cuando la mamá le era más permisiva para que el niño tenga más autonomía a esas tareas. En un colegio, en un salón de clase, ya la enseñanza es única, porque es de un profesor a varios alumnos. Entonces, ahí viene, ¿cómo el niño ingresa? ¿Qué patrones de aprendizaje y de estilo de crianza ha tenido en casa? ¿Cómo el niño ha concibido una nueva forma de socializar? Porque la socialización era virtual a través de diferentes medios digitales y ahora es presencial. Entonces, ¿cómo yo me relaciono? Y es mucho más complicado con aquellos niños que tienen siete, ocho, nueve años, y ahora tienen once, doce, trece, porque justo están en el trance, digamos, de la pubertad, ¿no? La pubertad y la adolescencia, ¿no? Entonces, hay una relación directa en la forma como el niño ha socializado en casa, en este caso con su familia, ¿no? ¿Cómo ha sido la mamá con él? ¿Cómo ha sido el papá con él? ¿Cómo han interactuado con sus hermanos? Y eso lo está llevando al colegio. Ahora, yo escuchaba las noticias también donde la mamá de este niño agresor, en este último caso, decía, mi hijo no lo ha pegado, decía ella. El profesor decía, si hay un problema, que no sea, que no se involucre al colegio. Y me llamaba mucho la atención porque muchos de estos casos que nosotros vemos se agrava más o el pronóstico es negativo cuando el padre no reconoce o todo lo contrario, minimiza la conducta como es una cosa de niños. Entonces, el niño va a creer que es normal y lo va a seguir haciendo, como probablemente ya haya pasado. La mamá ha conseguido que de repente es algo normal, es parte de eso, es una cosa de niños. Esto se ha agravado, ha salido a la luz y es ahora cuando nos enfrentamos, ¿no? A la salud del niño porque se le ha vulnerado su integridad física, su integridad emocional y a este posible agresor, ¿no? Digamos que ha generado toda esta situación y ha puesto en riesgo la salud y la continuidad de este niño agredido en sus estudios, ¿no? Hay que tomarlo con pinzas. Hay una ley, hay una ley anti-bullying, hay una resolución ministerial del NEDO para atender los casos de violencia, la resolución ministerial 274 que hay que saber y hay que poner en práctica, ¿no? A través de los diferentes equipos de convivencia que hay en los colegios nacionales y los colegios particulares deben activar también sus equipos de convivencia para que si el niño vive en un clima tenso en su casa, no lo sea también el colegio, ¿no? Gracias.